Protección de la vivienda, ¿en qué consiste? ¿Qué significa proteger la vivienda? Bueno, un poco agarrándonos de lo que habló la escribana Martínez la vez pasada, que uno a veces con mucho esfuerzo compra un lote de terreno, ¿no es cierto? Y lo escritura, y hace su casa. Y ahí nos decimos, ese es el momento en que tengo que proteger esa vivienda, porque seguramente es el producto de muchos años de esfuerzo de la familia, de los cónyuges, de los convivientes. Entonces, está bueno acudir a este instituto, ¿no es cierto?, de la protección de la vivienda familiar para protegerlo de eventuales acreedores que puedan ir a querer cobrarnos ciertas deudas, ¿no es cierto?, sobre ese inmueble. Lo primero que uno tiene que pensar cuando protege la vivienda familiar es que se está protegiendo lo que es una casa, ¿sí? O sea que, si tengo un lote de terreno solito, sin casa, no puedo acceder a esto, ¿sí? Tiene que estar una vivienda construida donde viva la familia. Por otro lado, tengo que tener sí o sí la escritura pública. No puedo tener solamente el boleto de compra-venta, ¿sí? Tengo que tener la escritura pública. Para poder ir con un escribano, se firma un formulario que va con firma certificada y eso se inscribe en la Dirección General de Inmuebles, que es un trámite que generalmente hacemos los escribanos, para que en la cédula parcelaria de este inmueble, uno pueda ver el asiento registral de la protección de la vivienda familiar. Es importante aclarar que esto ya existía en nuestro anterior Código Civil, y en nuestro sistema legal, solo que tenía otro nombre que se llamaba Bien de Familia. Bien, ¿y cuánto cuesta aproximadamente este trámite? Bien, hacer el formulario es gratuito. Uno va al escribano y tiene que certificar su firma, que eso más tiene un costo por certificación de firma de 1.200 pesos. Digo por certificación de firma porque a veces son varios dueños, o hay un dueño y un usufructuario, o la esposa o la conviviente. Y una vez que se echa la certificación de firma, se presenta en la Dirección General de Inmuebles y ahí no paga ningún tipo de arancel. O sea que es un trámite bastante accesible. Una persona, a lo mejor tiene dos propiedades, ¿puede poner donde él reside con la familia como Bien de Familia? Sí, puede hacerlo. Te voy a corregir porque ahora se llama Protección de Vivienda Familiar. Bien de Familia era el sistema anterior. Si yo tengo una, dos, tres, cuatro propiedades, mientras sean viviendas, puedo elegir en la que resido efectivamente y someterla a esta afectación. ¿Y pueden ser las dos viviendas? No, una sola. ¿Por qué? Porque también es cierto que si bien lo que se busca con esto es proteger el lugar donde vive la familia, tampoco podemos sustraer todo nuestro patrimonio a este régimen en perjuicio de acreedores que tengamos. Por eso la ley nos deja elegir uno. Ah, perfecto. Le sigo consultando con respecto a esto. Vamos a suponer que yo tengo dos propiedades. En una vivíamos toda la familia y después los hijos se fueron a vivir, o uno de ellos, formando una pareja con su familia a la otra vivienda. Para que él pueda ponerla como protección de propiedad, digamos, debería estar a su nombre y no al mío. Exacto. Porque existe, digamos, la vivienda familiar cuando uno llena este formulario, declara un grupo familiar que se supone que esas personas viven ahí. Claro. Entonces, si tu hijo se va de la casa a vivir en una casa que sea propia de él, sea porque la compró, porque se la donaron, porque se la ganó, no sé. Claro. Pero es cierto, tendrá que él hacer su vivienda familiar con su grupo familiar. Y en el caso en que tengo dos viviendas y elijo la de mayor valor, pero no resido ahí, no vivo ahí, ¿se puede también? La idea es siempre proteger, se busca proteger el inmueble donde uno reside. Lo que podría pasar si protejo un inmueble solamente por una cuestión de mayor valor, es que por ahí el trámite se va a anotar, pero ante un inconveniente, si se logra probar que ese no es el lugar donde reside habitualmente la familia, puede caer la protección. Hipotecas. Uno puede hipotecar una casa que sea, discúlpeme, bien de familia, que yo soy antiguo. Sí, generalmente cuando uno accede a una hipoteca le piden que los inmuebles estén sin gravámenes algunos y a los efectos estos de la protección de la vivienda familiar o del bien de familia, generalmente el futuro acreedor, que generalmente es un banco, pide que no haya nada registrado. Entonces es como que se hace la hipoteca y en todo caso, a posteriori se hace el bien de familia. ¿Una vez pagada la hipoteca o en el medio? No, puede hacerlo antes, pero lo que pasa que ahí sí venía, está buena tu pregunta por la aclaración, porque los efectos de la protección del bien de familia siempre son a futuro, no hacia atrás. ¿Me entendés? Entonces si está la hipoteca y después viene la protección, es como que la protección corre para las deudas que yo adquiera a futuro y la hipoteca está resguardada, no está afectada por la protección a la vivienda familiar. Bien, tenemos escribana varias consultas de nuestros televidentes que se están comunicando al 11-720-0101. Buenas tardes, una consulta para escribana. Estoy en juicio, tengo en juicio mi casa, tengo dos hijas divorciadas hoy, ¿puedo escriturar la casa, mi nombre, el padre de mis hijas, no quiere ceder su parte a las hijas? Bueno, es un tema que por ahí está un poco fuera del tema que estamos tratando hoy, pero sí ella, primero tendríamos que saber qué tipo de juicio es, y si ella quiere donar este bien, en todo caso tendría que donárselo a sus hijas, y habría que ver si es un bien propio o ganancial y si corresponde la firma del marido o no. Bien, por acá nos dicen, buenas tardes, ¿cómo se realiza este trámite para el caso de viviendas del IPB, el trámite de protección de vivienda familiar? Bueno, en cuanto son casas del IPB, lo primero que hay que saber y tener en cuenta es que tengo que ser dueño. A veces el IPB entrega las casas con adjudicaciones, con tenencias precarias, y después de un tiempo recién hace la escritura pública. Entonces, si tengo escritura pública, puedo acceder a esta protección de la vivienda familiar, yendo a un escribano de confianza, pidiéndole que le llenen el formulario, certificando la firma y haciendo el trámite en la Dirección General de Inmuebles. Bien, vamos con más mensajes y consultas. Hay algunas que no tienen que ver con el tema central, pero las vamos a compartir. Tiene que ver con una donación. Nos dicen, recibí una vivienda como donación. Si la vendo para comprar otra, la nueva vivienda, ¿pasa a ser un bien ganancial con mi esposo? Es una muy buena pregunta y muchos hacen esa consulta. Hay que hacer la salvedad, que si ella la recibió en donación y es un bien propio, cuando adquiere el segundo bien con el producido de la venta del bien donado, que le aclaren que es bien propio. No obstante, hay que tener en cuenta que hay ciertas flexibilidades respecto a la cuestión de si es un bien propio o ganancial. Si ese bien donado y con el que le sigue, es sede del hogar conyugal. Ahí hay que tener cierta... Porque ahí lo que se busca es proteger la familia. Entonces, si ese es el hogar conyugal, tiene como una beta de ganancialidad que hay que tener en cuenta. Buenas tardes. Se nos dicen por acá, quiero hacer una consulta. Mi papá falleció, mi mamá vive todavía. ¿Cómo se hace en ese caso para que podamos hacer una donación para que quede a nombre de mi hermano? Bien. Habría que ver primero, en el caso particular, ¿no es cierto? Pero si el señor que falleció es el titular registral del inmueble y él no donó en vida, tendrá que ir a hacer el juicio sucesorio para que se complete y se lo adjudiquen a los hermanos o a la madre y lo donen. O en su defecto, durante el tiempo del juicio sucesorio, hacer una sesión de derechos y acciones, que también se hace con escribano público, a favor de este hermano y que ese hermano continúe el juicio sucesorio para hacer valer sus derechos. Si tengo una deuda de tarjeta, pero todavía no está judicializada, si hago el trámite, ¿me protege del embargo de la casa? Depende de la fecha en la que se originó la deuda del crédito. No importa cuándo empieza a ser judicializada. No importa. Porque, por ejemplo, yo el bien de familia, o protección de bien de familia, yo también me equivoco, supongamos que lo hacemos hoy. Sí, entonces me empieza a proteger de mis deudas a partir de adelante. Ahora, si la deuda de la tarjeta de crédito es anterior, no está cubierta. Bien. Por eso es importante cumplir con todas las obligaciones al día. Claro, tal cual. Nos preguntan, ¿cuánto sale una escritura? Depende de qué. En la casa, ¿no? Si es una casa, hay un porcentaje. Bueno, depende, porque nosotros cuando hacemos las escrituras públicas para la adquisición de una vivienda, puede ser por distintos motivos. Puede ser una donación, una compra-venta, una dación en pago. Y todo eso tiene una serie de aranceles e impuestos y honorarios que están regulados, algunos por la provincia, como rentas, como la Dirección General de Inmuebles. Y en el caso de nuestros honorarios, están regulados por una tabla que dictamine el Colegio de Escribanos. Por acá nos dicen, buenas tardes, una consulta. Me separé de mi pareja. La casa tiene el papel de compra-venta a su nombre. ¿Yo puedo poner la casa en protección de vivienda familiar? Aún no tenemos escritura. Bien. Si no tienen escritura, no se puede hacer, porque para hacer la protección de la vivienda familiar es importante ser titular de dominio. Ahora, ¿qué puede hacer ella respecto de eso? Habría que aclarar si esa pareja era conviviente o cónyuge y si en el boleto de compra-venta habían adquirido los dos o uno solo y qué situación de pareja ellos declararon. Bien. A ver, Mitre 384. ¿Lo dije bien? ¿No se ha modificado eso todavía? No, no. Seguimos ahí. Teléfono 3874-312740, el teléfono del Colegio de Escribanos. Los pueden seguir también a través de Instagram o Facebook. No tiene Facebook la escribana. Colegio de Escribanos Salta. Hoy el tema fue este, pero puede consultar a través de estas vías al Colegio de Escribanos que siempre tiene la gentileza de atender los requerimientos de nuestros televidentes. Gracias, escribana. Nos vamos a encontrar seguramente. Muchas gracias a ustedes.